Fue un día como cualquiera Esa se la dedicamos a ustedes porque ustedes nos cambiaron la vida Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste tu razón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzamos nuestro amor ¡Wow! No me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se sienten en mi piel Ya no hay dudas aquí, el mío se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza Y la bondad, hoy la palabra Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro Esa tía quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo y existe Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres mi sueño perfecto Y todo me encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se sienten en mi piel Ya no hay dudas aquí, el mío se fue de mí Y todo gracias a ti Queríamos agradecerles con la mirada a cada uno de ustedes Y pedirles el último favor Que enciendan la luz de sus celulares Enciendan todas las luces de sus celulares Vamos a hacer algo increíble esta noche aquí en la Quinta Vergara Luces de celulares, luces de celulares arriba Más luces, más luces, más luces Piensen en esa persona que les cambió la vida Que les está cambiando la vida O que todavía no la conocen Pero ahí viene Y se las va a cambiar ¡Eso! ¡Será increíble! Nicolás, el Señor, 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 Es mi sueño perfecto, encuentro en ti Me cambiaste la vida, porque estoy vuelto a creer Ahora solo tus rayos encenden mi piel Ya no hay razón aquí, el bien se fue de mí Y todo gracias, gracias Viña A ti A ti A ti Y con esa imagen maravillosa, comenzamos a despedir a Río Roma No nos cabe ninguna duda, que no será la última vez que los vamos a tener sobre este escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!